Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 22. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que le dijeron, tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso, uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a las cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que se encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con el traje de fiesta y le preguntó, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Te diriges hoy a los sumos sacerdotes y a los ancianos de tu pueblo, y es a ellos a quienes quieres presentar el reino de los cielos. Antes lo habías hecho a tus discípulos y ahora lo presentas para que los letrados y sabios puedan abrir su mente y corazón y acogerlo con sencillez. Lo haces presentando la imagen de la boda, una imagen muy querida para ti. Ya desde el Antiguo Testamento, el matrimonio de Dios e Israel está presente, que es imagen del matrimonio entre tú y nuestra alma. La boda es la fiesta de las fiestas, el sello de este amor y, por lo tanto, la puerta de ese reino de los cielos que todos esperamos. El reino lo compras a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Ese rey es tu padre y ese hijo eres tú. Con qué cariño preparó desde toda la eternidad tu padre ese banquete que dio inicio en el tiempo cuando bajaste a Belén y con humildad te presentaste a nuestras almas. Y con cada paso que diste, cada palabra, cada obra nos fuiste enamorando. La cruz fue el sello de tu amor incondicional por mi alma. Allí sellaste definitivamente esa unión íntima que tienes conmigo. Y por eso quieres que todos, absolutamente todos, lleguen al banquete de tu oda con su alma, con nuestra alma y la de todos los hombres. Eres el novio y la fiesta está preparada. Ya no harán falta milagros como en Caná, donde ayudaste a los novios convirtiendo el agua en vino, pues el padre tiene cada detalle bien medido y preparado. Solo hace falta en los invitados. Y así en diversas etapas vas recorriendo la historia de Israel y de cómo traicionaron tu amor rechazando a tus diversos enviados hasta que llegaste tú, Jesús. Y precisamente en esta última etapa, la que yo vivo, donde sé y conozco la verdad de tu revelación por la escritura, la tradición, el testimonio de los mártires y santos. Por eso, en esta etapa, quiero vivir con el traje de fiesta puesto, el de mi boda, para ser digno de estar junto a ti. Yo quiero estar en el banquete donde tú, Jesús, le entregues por completo todo tu ser y tu alma a mi corazón. Como propósito, te invito a rezar un misterio del rosario y con los ojos de María, contemplar esa boda de Caná, pensando cómo será el banquete de nuestra entrada en el cielo. Y mi intención hoy es pedir por todos aquellos matrimonios que están empezando, aquellos que se preparan para casarse este año y aquellos que apenas se han casado, están en los primeros meses, para que los inicios sean sólidos y puedan construir una casa sobre la que edifiquen la familia que irá creciendo con la bendición de los hijos. Que María, Madre de la Familia, nos acompañe en esta intención y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes.